Y en este programa especial, el gusto de saludar al querido Obispo de 9 de Julio, Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, gracias por estar una vez más con nosotros. Muchísimas gracias, Tito. Muchas gracias por la posibilidad que me das de acercarme a todos ustedes, a este querido espacio de claves para un mundo mejor. Monseñor, y lo hemos convocado porque este programa lo hemos dedicado a la Jornada Mundial de la Juventud, y me gustaría su reflexión sobre lo que hemos vivido, a pesar de que los medios compartieron poco, pero lo hemos vivido igual los que lo hemos seguido, como usted, por ejemplo, Monseñor. Sí, tal cual. Con muchísima emoción, se estimaba que podía haber unas 500.000 jóvenes en la Jornada Mundial, y ha superado el millón y medio de jóvenes. Realmente esto nos llena de alegría. 9 de Julio también pudo enviar una pequeña delegación. Y bueno, los jóvenes me decían que aunque, por cierto, lo veían a una distancia muy, muy grande al Papa, se sentían muy interpelados, muy tocados personalmente por este diálogo con el Santo Padre, porque él, bueno, superaba todas estas fronteras. Tenemos que darle gracias a Dios, que en su Espíritu Santo nos da esta posibilidad de mostrar el rostro joven de la Iglesia. Y pensábamos, Monseñor, usted es obispo de 9 de Julio, y esta idea se la llevó un día alguien de 9 de Julio, queridísimo, para usted, para todo el equipo de Claves, en lo personal, que es el Cardenal Eduardo Pironio, que se lo propuso a San Juan Pablo II, y él enseguida lanzó la idea. Y mire a dónde hemos llegado, ¿no? Qué grande lo que significó y lo que significa la figura del Cardenal Pironio. Bueno, realmente eso es una gracia muy, muy grande que tenemos en nuestra Iglesia, en la Argentina, porque sin duda que uno de los grandes inspiradores de este espacio de gracia, que son las Jornadas Mundiales de la Juventud, ha tenido como uno de los principales impulsores al Cardenal Eduardo Francisco Pironio. Monseñor Ariel Torrado Mosconi, gracias por esta reflexión, por este análisis, y por este recuerdo del siempre querido Cardenal Eduardo Pironio. Un abrazo, mi afecto y mi oración por su trabajo, Monseñor. Un abrazo muy grande, Tito. Una alegría es de poder haberme comunicado con Claves para un Mundo Mejor. Monseñor Ariel Torrado Mosconi y una mirada de la Jornada Mundial de la Juventud y el papel, el rol del Cardenal Eduardo Pironio en esta fiesta que el mundo sigue celebrando.